¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? ¿A dónde se fueron? Los tiburones se han ido Ah, perdonen Hola Es que yo... ¡Tiburones! ¡El delimitra no la recibe! ¡Son, son tiburones marcos! Es que aquí vivos tenemos varios reportes proporcionados que ayuden No se alarmen Queríamos asegurarnos de que nuestro nuevo compañero llegó a salvo Gracias, señores Hasta la semana entrante Sigan con el programa, Dory Recuerden, los peces son amigos ¡No comida! ¡Adiós! ¡Adiós!